Bueno y retornamos a Noticias 360. Hoy en nuestro fabuloso 50 seguimos hablando con Paupo Yrizarry sobre esas cosas que debemos aprovechar de hacer en Puerto Rico antes de que nuestras piernas nos fallen, nuestra condición física lo impida. Buenos días, bienvenida nuevamente a Noticias. Buenos días y bienvenida a nuestras fabulosas, ¿cómo estamos? Y fabulosos también, para que no se me quejen por ahí. Bueno, ¿qué te cuento? ¿Qué tenías en mente? Porque estábamos hablando de todas estas cosas, la mayoría son al aire, libre, ¿verdad? Y la mayoría son al aire libre. Y gratis, pero hay unas cositas que hay que pagar, pero tú nos vas a hablar sobre eso. Bueno, nos habíamos quedado en darle la vuelta a la laguna, que está impresionantemente hermosa, la vida marina es una cosa, yo quiero felicitar a todas esas personas que se han dado a la tarea del fideicomiso al mantenimiento de la laguna. Está preciosa. Hermosa, hermosa y todas las, mira, tú miras así, ves el fondo completito, ves los peces, ves todo, es impresionante. ¿Y cuánto tiempo te tardes en dar esa vuelta a la laguna? Esa vuelta, por lo menos, de donde yo dejo el carro, me toma como una hora, 15, 20 minutos, porque yo dejo el carro frente al colegio de abogados, entonces camino, doy la vuelta completa, paso frente al Vanderbilt, me meto por la calle. O sea, estás caminando. Todo es caminando. Porque también lo puedes hacer en los kayak. Lo podemos hacer en los kayak, pero si no tenemos la condición física, no debemos dar ese viaje, porque cuando el viento nos va empujando, es bien chévere, pero cuando tienes que ir de frente al viento, hay muchas ocasiones que veo la gente en el mismo sitio sin moverse un centímetro. Y entonces, como no hay nadie esperándote al otro lado de la laguna, yo he sabido con mi esposo, hemos sabido el bajarnos del carro, montar la persona, montar la tabla y llevarlos hasta el otro lado porque están agotados físicamente. Que si no tenemos la condición física, ni tenemos la práctica, no debemos hacer un viaje como ese. Si no, se camina porque tú vas suavecito con el viento dándote de todo, porque es bien interesante, es una experiencia bien interesante caminar por el condado, la cantidad de turistas que hay, y caminamos y entonces volvemos y subimos hasta llegar al colegio de abogados por Miramar. Perfecto, ¿qué otro consejo nos tiene? Pues mira, tengo aquí también visitar la playa escondida de Guadilla, que estaba tan escondida que pocas personas la conocen, es una caminata como de 40, 45 minutos. ¿Y cómo es esa área? Ya está todo... Mira, no te puedo decir, es un área virgen prácticamente, o sea, vas a caminar prácticamente por una selva, es un sitio hermosísimo que tenemos aquí en Puerto Rico, pero también si no tenemos la condición física, no debemos tirarnos ese viaje a las 10, 11. También es gratuito, Paupey. Es gratuito también, es gratuito, puedes dejar el carro cerca de la playa de Crash Boat y entonces caminar hasta llegar a ese sitio, pero tienes que caminar, camina fascinante. Lo tienes que hacer bastante temprano, ¿verdad? Es temprano, porque no recomiendo que se haga esa caminata después de las 10, 11 de la mañana, porque el sol está terrible, es muy fuerte. Las cuevas de Camuy, ¿quién no ha ido a las cuevas de Camuy? Pero debemos devolver, porque si no, no volvemos. Y eso es una, es una actividad creativa que aunque tenemos que pagar, nunca vamos a ver lo mismo. Y ahora más con el cambio. Las cuevas de Camuy está cerrado hasta el momento. Sí, pero cuando nos reabran, tenemos que visitarlos, no debemos de quitarlo. No, claro. Y están ya reabriendo todas nuestras, nuestras atracciones turísticas, las están abriendo, como es el Yunque, que han ido poco a poco abriendo veredas, abriendo los espacios. Sí, hay algunas áreas que todavía no están accesibles, pero otras sí. Correcto, correcto. Y de ahí, en las cuevas de Camuy, pues se pueden coger diferentes viajes en kayak, el meterse por los ríos. Eso es precioso. Que eso es hermoso. Pero ahí tienes que pagar. Ahí hay que pagar, exactamente. El observatorio de Arecibo, que gracias a Dios, se ha mantenido abierto. Allí podemos ver si queremos caminar, si queremos ver la naturaleza, si queremos ver el espacio, lo que sea. También hay que pagar, pero vale la pena, vale la pena, es divertido. Y es un área de meditación también. Sí, parece mucho al Yunque, así que también es viable para que las personas, ¿verdad? Que tengan esa condición también, porque tienes que subir cuestas también. Hay que subir, pero o sea, ya tú, ya sea que quieras ver la naturaleza o quieras ver el espacio, allí tienes el sitio, tienes el lugar apropiado. Visitar el Tropical Tree House, que es un lugar aquí en Puerto Rico, que tenemos en el área de, en la zona montañosa, que te quedas en una casa de árbol, es hermosísimo, no he tenido la experiencia de ir, pero mi cuñado. ¿En qué pueblo es específico? En Bucuado, entiendo que está así. Bucuado, ok. Espectacularmente hermoso, no he ido, pero sí mis cuñados, mis cuñados fueron y quedaron fascinados. Yo no me imagino ahí, pero vamos a eso. O sea, es vivir en esa área, ¿verdad? Por lo menos dormir y quedarte. Dormir una noche y ver, experimentar y tener esa experiencia de estar en, en algo que no tenemos la costumbre, en otro ambiente, es otro ambiente completamente diferente y allá es más oscurito, tenemos más oportunidades de ver las estrellas. Todas las estrellas, exacto, todo el cielo. Y el, este es el más que me encanta, que estoy loca por ir, pero no he podido cuadrar las fechas, el Pitaya Glamping en Cabo Rojo. Pues cuéntame sobre eso, porque eso no sabía nada, así que tú nos explicas. Estos son casetas de campaña, donde tú te quedas en un área como, como, es una caseta de campaña, pero tiene las facilidades, se supone que hayan unas tomas por ahí, y tú vas y te quedas en la caseta, pero con las facilidades de un hotel. Tiene una buena cama, tiene sus lámparas, tiene abanico, tiene una cocina, pero es, estás en una caseta de campaña a todo nivel. Es un área, pues mira, tiene sus restricciones, porque no se puede fumar, no puedes ir en la pedaza, pues aquí me voy a tirar, y no, que si el vinito, no, no es el espacio. Hay unas condiciones. O sea, tiene tu, tu matrecito y todo, como si fuera. Es espectacular, con alfombras y todo. En una casa de campaña. Sí, en una caseta de campaña, pero no cualquier caseta de campaña. Porque mira, yo soy una persona, a mí tú me metes en el agua, me sacas del agua, me tiras, me llevas a la playa a las seis de la mañana, y estoy hasta las siete de la noche. Pero no me dejes en un camping en la playa. Pero aquí, sí, sí voy a ese tipo de camping, porque es una experiencia diferente. Y los precios, más o menos, porque aquí sí tú tienes que pagar. Sí, ahí hay que pagar. Están entre los ciento treinta y pico de dólares, más sus taxes, y pues tiene... No está mal. No, no está mal, no está mal, porque la experiencia es completamente diferente. Tienes que llevar tu comida, tienes que llevar tus cositas, pero es un hotel, es un hotel y tienes las facilidades de la cama, el matre, todo. Se me dice que está en Cabo Rojo. Está en Cabo Rojo, en el barrio Pitaya. Y entonces tiene, o sea, tú puedes... Hay casetas que tienen dos camas Queen, o sea, que estás cómodo. Y entonces la caseta no queda sobre el piso, sino que queda sobre una plataforma de madera, que entonces eso lo hace como que está un poquito más arriba que desde que venga cualquier animalito, que es lo que por lo menos a mí me sacaría. Pero por lo menos las fotos que tú nos enviaste, está todo en madera, está todo bien lindo, o sea, que no está sobre tierra. No, 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 no está sobre tierra y entonces el baño es muy bonito porque cada caseta tiene su baño y es un baño, un espacio muy bonito, privado, todo en madera. Por eso es que ellos tienen sus restricciones, porque es un área, pues mira, que si no tomamos, no tenemos cuidado con una fogata, con un cigarrillo, pues puede haber una situación difícil, pero el sitio está espectacular para una experiencia diferente. O sea, que Pauperi, no hay excusas para la gente, ¿verdad? No hay excusa, ahora mismo no vas a ir. Hacer esas visitas a todos estos lugares también tan bonitos de Puerto Rico. Pues gracias por orientarnos. Y vamos a seguir, vamos a seguir con esto. Claro que sí. Bueno, y ahora continuamos con más aquí en Noticias 360. Noticias 360.